Música Quiero que se repita la presión Quiero que tú repites tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y regamos con la situación Ni uno hay lo malo No sé nada de nada menos Quiero saber que me perdonaron Quiero saber que tú sabes que es para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Nicolás Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Ma chérie La 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 la